buenas tardes el otro día me llegó el viernes el mismo miércoles me llegó el cinturón pro de arts max como veis es reversible aquí tengo color blanco y negro y luego al revés pues amarillo y negro el cinturón súper cómodo no bota se ajusta muy bien a mi cintura esto es una talla sm así que tengo una cintura bastante pequeña la verdad y tiene por ejemplo a lo mejor los palos que no se llevan palos entonces no lo voy a precisar pero bueno se va a quedar aquí por si las moscas luego estéticamente pues a mí me parece un objeto un cinturón bastante chulo como todos los de arma arts max quizás el logo es un poco grande para mi gusto pero aquí tiene un bolsillo grande quien esté acostumado a ir con móvil pues cabe a no sé que tengáis un note o algo así sabrá bien bastante grande yo tengo un chai o mi a uno luego tiene creo que 44 bolsillos más uno pequeñito aquí obviamente las llaves pues bien así no se mueve tampoco se oye no no serás el conserje conserje run no no harás otro más pequeñito bueno un poco más grande que primero para dejar cuatro geles no sé unas monedas algo de comer yo que sé para geles parece ser que es una buena opción luego más grande que es un poco más pequeñito que el de la cremallera que aquí pues en mi caso le metería un cortaviento si tenéis un cortaviento de estos plegables y tal que va muy bien y no son nada pues aquí está perfectamente la verdad y luego como última instancia tiene otro tenía otro chiquitito vale como como del otro lado de atrás tiene dos para dejar geles monetas también para llaves y cualquier otro chisme que queráis meter yo esta mañana lo he estrenado le metido la cámara la gopro y aquí en el pequeñito pues he puesto más llaves y aquí el móvil o sea genial sabes ningún problema y de puta madre y luego pues me ha venido con con el soft flash de 300 mililitros y esto me ha salido por trading por unos 26 euros aquí tenía algunos puntos acumulados y tal de otras compras pero bueno muy bien entonces contento con la adquisición que va a sustituir claramente a mi speed belt que bota cae poca cosa y no me acaba de hacer la verdad mucho más cómodo o lo sugiero que por 20 euros 26 30 tenéis una muy buena compra la verdad venga hasta luego y darle al like suscribiros que no cuesta nada es un botoncito